Quiero fumar motita, con toda mi bandita, me gusta un chingo la grifa, por nada te cambiaría mi maría. Quiero fumar motita, con toda mi bandita, me gusta un chingo la grifa, por nada te cambiaría mi maría. Mi maría por nada te cambiaría, me gusta como me hechizas con el humo que me das, es una maravilla. Fumando con toda la clica pura motita fina, que te hace sentir en la cima. Aquí fumamos todos los días, pura canabisativa, de la que te da pa' arriba, mirando siempre a la deriva. Y con los ojos bien rojos, pero con la mente activa. Contigo pura alegría, fumando pura maría, siempre me alegras los días, me sacas una gran sonrisa. Y si me miras con los ojos chinitos, es porque mi mente anda arriba. Contigo me la llevo bien chida, de un dos por tres me contagias el de tu alegría. Sin ti al chile que a gusto no viviría, marihuana de mi vida, voy a fumarte hasta que me quede sin vida. Cuando me llevas a las nubes, neta que todos los problemas se me olvidan. Me impresiona lo que haces y tu aroma me fascina. Mary Jane, tú eres la única que me da para arriba. Cuando huelo tu aroma de volada me hipnotizas, con tu efecto a cualquiera tranquilizas. Y me vale lo que digan que eres clandestina, los que hablan mal de ti es porque te tienen envidia. No saben de los que se pierden al no probar esta plantita. Me encanta tu colita que es la más buena y naturalita. María Juana por nada te cambiaría, si fuera presidente hasta te legalizaría. Porque tú haces ver la vida de otra manera, me haces despegar los pies de la tierra. Y no necesitamos bebidas con marihuana que es la pura vida. Pura hierbita natural para alegrar los días. Siempre me toca rolar el toque de la vida. Bien marihuana y eso es de por vida, porque estoy loco pero no me arrepiento. Bien apestosa mota en donde quiera que me encuentro. Y no me importa que por ti me lleven preso. Hasta los fucking shotas fuman motas, solo que se hacen pendejos. Se la fuman escondidas y dicen que eso es malo. Fuck pinches locos, yo sé que eso no es cierto. La moto es la más buena de todo el universo. Alegre y con los ojos colorados. Y si me empiezo a reír es porque ya ando bien fumado. Y no soy malo, solo gando relax. En vez de criticar mejor póngase gaborjar. Para la mente relajar y viajar. Que ya me quiero atizar. Para los problemas olvidar. Que gando bien marihuana y el labio no quiero bajar. Yeah, para los piratones que les gusta la grifa. BHL es el tejano marihuana. 2017, here in the fucking house. You know man. 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 Gracias.